La verdad es que discutimos todo. Por ejemplo, te puedo decir alguna discusión que hemos tenido, que ha suscitado debate. Si enseñábamos o no aquellas imágenes en las que un tipo se acercó a Puigdemont y le hizo besar la bandera. Ah, sí. Un héroe nacional. Esas imágenes estuvieron, como sabéis, en todos los informativos, abrieron prácticamente todos los informativos y se le dedicó minuto y minuto y minutos y minutos a esa escena. A nosotros nos pareció que era una escena de hostigamiento hacia una persona pública, me da igual que sea Puigdemont, que es Oriaza de Santa María, que se nace en Fuentes, sobre alguien del que nadie se había documentado, quién era este tipo, qué broma está haciendo, está haciendo una cosa para que claramente los informativos lo enseñemos y nosotros vamos a formar parte de ese juego. Y ese debate fue acalorado en la 2, porque había una parte del equipo que pensaba que eso era noticia y tenemos que enseñarlo, y otra parte del equipo que pensaba que eso no merecía espacio en el informativo. Y prácticamente la decisión se toma a mano alzada. Y decidimos que las dos noticias no era un lugar donde un tipo como ese tuviera dos minutos de publicidad gratis. También, por ejemplo, otra discusión que tuvimos hace poco es el famoso himno de Marta Sánchez. Es que, de verdad, son dos experiencias angustiosas. Claro, el asunto es que había trascendido a la política, desde que Rajoy hace un comentario sobre un himno que canta Marta Sánchez en un teatro o en un concierto suyo. Eso no nos llevó a demasiada discusión. Todos teníamos muy claro que no era igual a la compasión. Marta Sánchez era el límite. Hay que ponerlo, chicos. Tenemos todos de acuerdo, ¿no? Nosotros no decimos que Marta Sánchez no entre en las dos noticias. Por supuesto, puede entrar si consideramos que hace un disco como entran millones de cantantes y de artistas. Ahí me se va a llevar a decir. Pero nos parecía que el himno de Marta Sánchez no tiene espacio en un informativo como tal. No es una información política. Es una información que, en caso de entrar en algún lugar, tendría que entrar en la parte cultural. Y culturalmente no nos parecía que tenía ese himno en el nivel de la sociedad. No era... Además, el resumen más corto que he leído de lo que significa las dos noticias está en la propia web de RTVE, que debajo de cada episodio lo resume como en una frase. Y pone que es un informativo con contenido alternativo al de otros informativos. Entonces, ¿cómo de...? Joder, a nosotros nos mola mucho el informativo, pero es verdad que es tan genérico decir eso con contenidos alternativos. Porque ayer también abristeis con la investidura de Cataluña. Es decir, tratáis los temas que sí salen en otros informativos, pero luego te vas a hablar de... Es que yo no he visto en ningún lado la información de África, por ejemplo. De un tratado como el TTIP, pero en África. ¿Cómo es la selección? Sí, sí, me intriga muchísimo todo. Vamos a estar mucho rato, ¿eh? Ya estamos fuera de tiempo, pero estoy muy intrigado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros hacemos un informativo... Como dicen los espectadores, clandestino. Por la hora a la que se emite, ¿no? Por la hora a la que se emite, cada día va una hora distinta. Eso es del todo absurdo en una parrilla de programación. ¿Estáis pirateando la señal de la 2? A lo mejor hace tiempo que ya se canceló y lo seguís pirateando eso. Y nadie se ha fijado. Yo entiendo que es verdad que la 2 noticia ha tenido siempre horarios rarísimos. Pero nunca como últimamente. Aquí estás pendiente de tu Twitter, de hecho. Sí, claro. Una cosa es que vayas rondando la medianoche y otra cosa es que vayas un día a las 11.25 y otro día a las 12.53. Bueno, eso tiene una ventaja y es que al ir tan tarde podemos ver todo lo que han hecho los demás y seleccionar dentro de toda la información que nos llega de todas las agencias internacionales, de las agencias nacionales, de nuestros corresponsales, de los redactores, de los teletipos. Podemos seleccionar qué queremos que entre en 20 minutos, en 25 minutos. Y verdaderamente es una información selecta. Está muy bien elegida. Es como las uvas de los vinos. Los vinos buenos. Bueno, es claro, de los buenos. Pero es verdad, tú tienes 25 minutos. Está claro que hay algunos principios que están vinculados a la cabecera, a la 2 noticia. Está por encima de cualquier editor, presentador o redactor. Está la cabecera de la 2 que supone independencia, rigor y pluralidad. Eso incluye que nosotros hagamos una información. Desde luego, por supuesto, vamos a hablar del pleno de ayer por la noche. Pero vamos a intentar dar también el otro punto. ¡Gracias por ver el video!